Y como te decía, Spikerman, Villa Colorida hay muchas cosas. ¿Ya viste por allá la casa de cerdito? ¿Qué te pasa? Bueno, me hiciste comer las horas de un taco y me gusta, la verdad. Ya ves, yo te dije que sí ibas a poder comer, pero mira. Allá hay un cerdo, ya lo viste. Deja, por favor, de comer en este momento que vamos a ir a una cafetería. Concéntrate, ven para acá. ¿Qué haces? Comiendo. Ven aquí, sígueme. ¡Eh, no estás rápido! Bueno, no lo puedo controlar, mora. Sí puedes, ven acá. Mira, esta es la cafetería de Villa Colorida. Aquí. ¡Marito! ¿Eh, qué pasa, mora? ¿Y eso que estás atendiendo aquí en la cafetería? Ah, porque necesito trabajo, sí, necesito trabajo, necesito dinero, sí, mora. Marito, marito, marito. ¿Qué pasa? Yo te doy trabajo, nada más hazme un nuevo armamento y ya. Ah, bueno. Ahí te doy un buen trabajo. No, no voy a decirte nuevos armamentos hasta que te desinfectes. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste cómo es mora? ¿Viste cómo es mora? ¿Qué, qué? Mira, te traigo acá porque viste que no has probado nunca comida ni nada del extraño. Oh, espérate, espérate con la galleta. Mira, te quiero enseñar aquí, aquí en esta cafetería. Bueno, ya la agarraste. ¡Tienes galletos! ¡Pruébalos, pruébalos! ¡Segura que eso me va a gustar! ¡Segura que me va a gustar! ¡Te va a gustar! Mira, pruébalo, pruébalo. ¡No, no, no, no! ¡Toma esas tazas! ¡Ya, gracias! ¡Uy, qué chico! ¡Ay, yo lo puedo agarrar! ¡Ahí está! ¡Mira, prueba! ¡Pruéba, prueba, prueba! ¡Eso es café! Esto parece más... ¿Tienen una dona también? ¡Mira, tienes una dona! Mira, pruébalo, pruébalo todo. ¿Qué te parece probar todo eso por primera vez? Mucho azúcar, la vergueta. No, eso va a ser imperativo. ¡Cuidado, espérate! ¡Ay, ay, espérate! Marito, eso tendría mucho azúcar porque... ¡No, no, no, no! ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? Dale una cachetada, Marito. Dale una cachetada. ¡Ay, ay, ay, ay! No, ni a mí me puede pegar. Ni a mí me puede pegar. ¿Qué quiere? Bueno, bueno, Marito. ¿Cuánto es lo que te debemos? ¿Cuánto me deben? Pues me deben unos... O sea, cinco dólares nomás. Toma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco para ti. Muchas gracias, Marito, por la atención. ¡Ay, gracias! ¿No hay de qué? Bueno, pronto. ¿Qué te parece, Spiderman? Esta es la cafetería. No solamente venden eso. Venden muchas más cosas. ¿Qué te parece? Me parece muy chico porque yo te voy a estar comiendo la dona otra vez. ¿No? Sí, deberías ya no comerte la dona y comerla luego, ¿sabes? Porque ya comiste como todo. ¿Qué te parece? ¿Qué? Mora, Mora. Mora. ¿Qué te pasa? Pero... ¡Míralo! ¿A dónde se fue? ¡Ay, Dios mío! Bueno, mientras que llega el Spiderman, chicos, el momento de un reto de likes. ¿Cuántos likes para el día de hoy, Spiderman? 400. 400 likes, chicos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra, la palabra. La palabra del día de hoy es Spiderman. Bueno, si les sabe escribir en Spiderman, en lo comentario, ponganlo que les daré un corazoncito. Pero bueno, ¿sabes a dónde vamos a ir? Mora, Mora. Yo tengo tanta energía que le acabo de dar dos vueltas al mundo y tú ni cuenta. ¿Tan rápido huelas? ¡Ay, espérate! ¡Eféberate! Algo le va a pasar a este chico. ¡El Spiderman! ¡Ay, casi me caigo! ¡El Spiderman! ¡Ven, ven! ¡Dios mío! Esa fue la tercera vuelta, ¿sí? ¡Ven, sígueme! ¡No te preocupes! ¿Sabes qué? ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Pikerman! ¡Atrás tuyo! ¡Te persigui! ¡Es Spiderman! ¡Atrás tuyo! ¡No! ¡Es Spiderman! ¡Dios mío! ¡Qué despracción! ¡Cuidado! Mira, ya que te gustó la cafetería, probablemente... ¡Pero que eso es! ¡Pero que eso es! ¡No te preocupes! Es parte de comer dulces. Pero escúchame, ya que te gustó la cafetería, te voy a enseñar un lugar que probablemente te encante, porque es donde veíamos nosotros películas. Y se llama cine, cinema. ¿Quieres ir a ver? Yo me acuerdo que miraba películas en Spiderman, pero está bien. Vamos. Bueno. Usaba su cabeza para ver películas. ¡Espérate! ¡Mira esto! ¡Es una impresión de... ¡No puedo creerlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Spiderman! ¡Ay, Spiderman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy acá peleando contra muchos! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡No puedo, Spiderman! ¡Ayúdame, Mora! ¡Ayúdame! 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 ¡Estoy enfermo, Mora! ¡Estoy enfermo! ¡Ayúdame! ¡Sube, sube, sube! ¡Que te vengo a matar! ¡Sube! ¡Ay! Lo siento, Mora. No puedo. Estoy enfermo. Pero... Mora, estoy muy enfermo y hiperactivo. De hecho... Escúchame. ¡Ayúdame! Escúchame. ¿Vamos a...? ¿Dónde...? ¿Spiderman? ¡Spiderman! ¿A dónde se fue? ¿Qué está pasando? Me dio una corta vuelta al mundo. Todo está bien aquí. Vamos a intentar... Vamos a intentar luchar contra él. Mira. Me voy a comer una... Una super... Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Ten cuidado. Mira. Voy a tirar una de estos. ¡Sí! ¡Toma! ¡Uy! Creo que tú sola puedes, ¿eh? Creo que tú sola puedes, Mora. Sí, sí. Pero... Pero recuerda... Se me va a acabar la batería de los estos de volar y no voy a poder. Necesitamos ayuda, Spiderman. Porque como tú estás enfermo, no puedes hacer mucho como sueles hacer. ¿Qué vamos a hacer, Spiderman? ¿Quién nos va a salvar? Grita. Grita, TV-man. TV-man. Grita, Titan, TV-man. ¿Estará presente por acá? A ver. Vamos a gritar. ¡Titan! ¡Tiviman! ¡Titan! ¡Tiviman! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira cómo acabas con todo! ¡Mira cómo acabas con todo! ¿Qué le pasa? ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡No puedo creerlo! ¡Mira cómo acabo con todo! Muy buena, Titan, TV-man. ¿Eres God? ¿Titan, TV-man? ¿Estás bien? Claro, yo lo sabes. ¿Estás bien? ¡Estoy perfecto! ¡Para esto fui hecho! ¡Salvaste a todos a las 6 de la tarde, TV-man! ¡Esto es increíble! Oye, Spiderman. ¿A quién? Ven, ya que estás aquí, TV-man. ¡Ay! Spiderman me dijo que él no suele ver... Él no solía ver las películas en un cine. Dice que ve las películas desde tu pantalla de la cabeza. ¡Ah! Es que a veces estábamos aburridos. Es que a veces estábamos aburridos. Y pues ponía ahí las películas. ¿Y cómo veías tú una película? Estoy muy infractivo, estoy muy infractivo. Yo, pues, ¿cómo? Ay, ¿qué le pasa a ese tipo? Por eso es una falla. Por eso nunca sirvió. ¡Ey! ¡Qué mala onda, TV-man! No, lo que pasa es que lo llevé a la cafetería de Villa. Lo llevo a la orella y lo llevo mucho dulce por primera vez. Y está experimentando lo que es comer dulces. Y se está yendo por todo el lado. ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Qué inmaduro! ¡Qué infantil! Más bien. Ya ves, no puede estar tranquilo. Pero, oye, ahora, ya que nos salvaste, ya que estamos protegidos por ti, ¿sabías que Spikerman está enfermo? Parece que le ha dado una gripe. Sí, sí, sí. No, 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 le ha dado una gripe. Es que fue infectado por los esquivitis. Eso fue lo que pasó. ¡Oh, sí es cierto! Quizás fue por eso. Pero bueno. Sí, está como medio tontito y borracho. No, ese siempre, ¿no? Sí, sí, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. ¿Cómo vas? Ay, pero, Timmy, la verdad es que gracias a ti estamos salvados porque yo ya no sabía... Uy, truquélo. Pero yo ya no sabía cómo controlar a todos estos esquivitis. ¡No, no, 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 no! No sé. Gracias por ser tan lindo, Timmy. No te preocupes, no te preocupes. Eh, espera. ¿Lindo? ¿Me dijiste lindo? Sí, porque nos ayudaste a salvar a todos. Ah, yo lo sé, yo lo sé. La verdad es que... ¿Cómo? ¿Me acabas de dar un... No puede ser. Chicos, Timmy me acabo de dar un beso en Microsoft. Solo le dije lindo. ¡No! ¡Saluda!